Pero de ahí, ¿qué piqueas? ¿Va a piquear? ¿Storm, member? ¿Storm? ¿Storm? ¿Por qué hemos visto... ¿Ruid y medio? Sí, ¿Ruid y medio? No, no, Ruid y cuatro. ¿Ruid y siguientes? ¿Cómo se desarrolla la partida para ellos? Están con la presión de que la primera partida ha sido un turbito y ahora, mira, terminan matando rápido nada más a Night. ¡Toma y Lama! Termina llevándose el kill. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hee! Es mi risa, yo le he prestado para el juego. ¡Tu risa, hermano! ¿Cuánto estarás cobrando, sabor? ¡Oye, como Q-Tipo, como Q-Tipo igualdito! ¿Le doy al leap e intento sobrevivir? ¿O simplemente me dejo llevar como la corriente y no arruino la línea? ¡Uy, cuchi, cuchi! Dos segundos más todavía. Y le estás haciendo bastante daño a Weaver, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a ver. ¡Vamos a Bilechi! ¡Kofi la pensó! ¡Dabai Lama se pone agresivo y le va a costar la vida a Dabai Lama! ¡Los sticks! ¡Dabai Lama se va a morir! ¡Cuidado! Termina cayendo al final Dabai Lama a manos de Pandita, amigos. Así que, bueno. Y ahora... ¡No! ¡Ya me loco! ¡El ex termina cayendo a manos de David Nicho, Parker! David Nicho ha jugado en una semana. Imagínate estar en el ranking número uno de Dota Pro Tracker, Chokito. Acá nada más te das cuenta, ¿no? El entrenamiento fuertísimo que está intentando llevar el jugador, Parker. Parece que está muerto Illich. El arro no conectó muy bien King James, que se tanqueó la flecha, Chokito. Si no, otra hubiese sido la historia, aunque Parker igual va a terminar cayendo. Sí, si no me equivoco tenía más de 145, 150 partidas. Está loco. A la semana. Y la semana tiene 7 días. Sí. Saca tu cuenta. O sea que te está garantizando casi 20 rankings por día. Ah, pero... Para tener algo de... 2 por 7. Claro, son 14. Ahí está. Te agrega el tercerito. Claro, claro. ¿140 partidas? Como mínimo creo que vi. Al segundo lugar iba como 125, 120. A veces hay Poop Stars. Algo lejano, pero ahora ya hay equipos que están implementando... Muerto, Pipi. Murió. ...para entrenar ahí. Pipi termina cayendo a manos de Analogic. Du Brasil. Creo yo, Tao, no sé si estás de acuerdo conmigo. Uno de los mejores mid laners de nuestra región. Casi clasifica, ¿no? Vimos que announce en una final muy picante. Choco 3 a 2. Terminan perdiendo el cupo. No me acuerdo a qué torneo fue. Uy, cuidado. A ver su tal. Vamos a ver entonces otro golpe más. Illich termina cayendo a manos de Parker. Aprovecha muy tranquilo este Monkey King. 5 a 2 el marcador, amigos. Tranquilo nada más. Ahí está. Vamos a ver, amigos. Por ahora Illich en la parte de todo. Tendrá a Quillen Bray. Uy, buen torrent, ¿eh? Ahí está. Aprovecha también Knight. Snare utilizada por parte de esta naga. Oye, Knight. Está arriesgando mucho el muchacho, ¿eh? Knight saltó, pero a la nada. Mira a King Jungle jugando con... Es que es el rey de la jungla, mano. Ahí lo viste. Listo, termina cayendo King Jungle. Pero Parker se lleva el kill sobre Illich. Vale, vale. Valioso. Hay un trade importante para el hoy. Suyo. Ahora yo te pregunto, Chocito. Dímelo, pregúntame nomás. ¿Cómo evitas esto? Porque... Imposible. El Storm Spirit está a nivel 5, creo. Sí, y el que está llegando a la parte de abajo es Analogy. Knight todavía tiene el salto. Tiene un saltito por ahora. Pero ¿quieres escapar? No, la naga te atrapa. Muy inteligente, Parker. Y ahora Illich. Adiós. ¡Calling Spree! Para Heroic. Algo similar en la partida de Segura Cuarta. Minuto 5. Se activa y ya está. Spirit Illich va por la runa de Sabiduría. Que todavía sale en 10 segunditos más, Taudinho. Así que ahora hay que esperar. Pero es casi el escenario similar, creo yo, a la partida anterior. Sí, concuerdo totalmente contigo, Chocito. La runa de experiencia. No Illich. Mira, y la trampa si lo jalas, eh. A ver. Mira. Ya está. Ay, Dios mío. Es una línea terrible para los cuyes. Y algo que te voy a decir es que yo ya he jugado con los muchachos de los cuyes. Oye, ¿cómo? Y su ego ahorita debe estar totalmente destruido, Choco, después de esto. No me imagino cómo es la comunicación de momento entre Nike e Illich. Ellos dos han estado chocando bastante ahí, por ejemplo, en Elite League. Pero yo creo de que ya después de este resultado, no sé cómo entras a la lower bracket, Choco. Me está soltando una fulera. No, está de pie es normal. Nuevamente te lo voy a volver a mencionar, Choco. El tema de la... Mira. De la presencia de las raidbands. Otra vez tenemos héroes spameando raidbands. Y es que es lo más meta actualmente por la parte de... Por la mayoría de mid laners. El Storm Spirit está destruidísimo. Es que no hay... Si no me equivoco, el Storm que más aplastado vi en el de International fue el de LARP en contra de Zen. Va a terminar cayendo King Jungle. Ojo. Ojito, que cuando tienes esta ventaja, algo que los supports descuidan bastante es la presencia de Rengro. No les pueda salir todo como ellos planean. Por lo mismo... Uy, lo agarraron a Parker. Está muerto. A ver, la combinación. Sí, salió aquí Taudinho y Parker. Va a terminar cayendo en la parte de abajo. Vamos a ver si termina cayendo Parker a manos de Pink. Pero llega también entonces Costa Vileci para responder al ataque de los chicos de hoy que en la parte de abajo. Esta es la buena para Cuyas. Analogy tiene que avanzar. Cuidado, es level 5 Ibis todavía. No hay barquito, pero Analogy va a terminar cayendo. El Rubik también son tres bajos de los chicos de hoy. Y ahí está. Los Cuyas responden. Chapar un poco de alfalfa y dice ya estamos listos para pelear. Ahí está. Resucitaron, Choco. Oye. Si mal no recuerdo, creo que es la segunda línea donde se está jugando también esta clasificatoria cerrada para la Dream League Season 24. Tiene que respetar los colores. ¿Qué luego se es rosado, dices? No, nada. Ahí ya sabes ya. Solo conocedores. Listo. 9-8 el marcador. Cuidado con Costa Vile. Cuidado con Costa Vile. Oye. Lo agarraron a Costa Vile. Choco y viene el esner. Cuchi, 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 cuchi. Ya, vamos a strike. Falta el... No, ya se murió creo. A ver. Ay, venga. Ahí está. Están esperando eso. ¿Otro Daz? ¿Habrá Daz? Se va a morir. Ay, ay, ay. Para meterse con todo en el daño de Chucuche, si es que había. Uy, cuidado, ¿eh? Vamos a ver entonces, Diniza, sobre este sniper. El mejor target. Apa, Analogy. Ayúdame, por favor. Dice, termina cayendo a mano de Knight. Y todo el equipo de Cuyes comienza con la presión. Volvo de la revelación utilizado y la naga. Listo. El canto de la sirena. Sí, obviamente, ahí, aquí. Y listo. Hugo's command. Fawn se trae sobre tres. ¡Wow, wow, 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 wow! Tres héroes que van a caer posiblemente. Cuidado, Costa Vilechi. No te puedes morir, hermanito. Llega también ese taurus. Se cruzó. Pipi no le termina cayendo. Y ahora vamos por iris. Se la devuelve con intereses y todo. Los chicos de hoy. Miren ese malcriado. No lo quieren matar. Miren ese malcriado. Suerte kill para el señor de la noche. Que hemos visto bastante en el TI. Uy, no, espérate que lo van a terminar chapando. La máquina estampida. Pero yo creo que está frío. Rico, choco. Sí, termina aguantando todo lo que puede a distancia. Obviamente, Scofield sabe que está guardiado de esta zona. Y Lich avanza. Decide. Uy, no. Pipi. Telequinesis. Uy, no la agarré una. Ahora sí, creo que Scofield debería de morir. Sí, pero ojo. Que simplemente está comprando tiempo Scofield, ¿ah? Sí. Mucho tiempo ahí. Todos están abajo prácticamente. Dice, ok, Cuyos está abajo. Sigan ahí haciendo los suyos en la parte top. Serve, por cierto, choco. Sí, lo debe conocer muy bien. Cuidado que índice en la parte de abajo. Siendo jarraseado por este Monkey King. Clifleer. Llega Scofield. Ahí está el... Pero Pandita ayudando. Cantarado. King Jungle. Yo creo que si lo puede hacer, lo va a hacer, ¿eh? Cuidado por ahora. Ahí se termina cayendo. Y ahora Panda muere a manos de Analogy. 16 a 11 el marcador. Taudiño, 17 minutos de partida. O a su base. O justo lo que... No, Parker. Lo solió, mano. Sí, está... Simplemente Parker está jugándose... El Tia, hermano. ¿Eh? ¿Cómo? Uy, amplia fidelama ha sacado por parte de Parker. Yo creo que ahora sí pueden... ¡No, qué bien! ¿Qué hizo King Jungle? ¡Oye, no! Le hizo la jugada. Le hizo la jugada a Illich. Ah, quiere subir. Yoga bonito, mano. Yoga bonito. Un yoga bonito. Un parado. Un bailado, hermano. Sigue peleando Analogy. Va uno, se trae sobre dos héroes. Llega. También da bailama. Stun tras Stun. Conexión tras conexión. Adiós. Va a caer entonces... No, no murió Illich. ...esta Mirana. Illich sobrevive. Lo dejaron vivir. Me cabe, le van a decir. Claro, pe mano. No, está malo. Para que vivan la vida al máximo, al límite. Listo, ya saben, gente. No vean su guía de esta... Por ahora... Uy, lo agarraron a Parker. Lo van a agarrar a Parker. Vamos a ver si lo matan o no. Y termina cayendo Parker. Listo. Va a caer, señor de la noche. También lo están matando a Davai Lama. Dos bajas por parte de los chicos de hoy. Lo dije. Y tú decías que no se sáquenme para que juegue al límite, loco. Listo. Por ahora lo van a estar matando a Pipi. Aguanta el Assassinate. 18 a 3 el marcador. Y ahora Scoffin paseando un poquito. Y la naga aguantando. Esner utilizado. No, Analogy. Analogy va a matar a todos. Sí, va a matar. Va a matar aquí a Analogy. Cuidado, el Rubik también molesta. No te puedes confiar para nada. Cuidado, Panda. Termina cayendo a manos de Analogy. Otro Assassinate, mira. Mira, ese malcriado. Oye, malcriado, le dice. Sí, aquí viene el tema de la confianza que te había mencionado. Y es que Choco... ¡Uy! ¡Se murió Izzy! ¡What! El Choco. Oye, el que la sigue, la consigue por parte de Scoffin. Yo no lo creo, Choco. Para mí está muy tarde. El rochón se lo van a dar al Sniper. Ok. Y se va a armar la pelea. Aún así creo acá en la parte de abajo. Lo atrapaste a Pipi. Ok. ¡No! Pipi. Cuidado. Repeluminizado. La naga puede cantar. No lo bajó de largo. Está pensando la naga en cantar, mira. Parker no tiene la X, ¿se acuerda? Ya cantó la naga. Ya cantó la naga. Ya cantó. Lo tiene el Sniper, pero van a sentiar algo más. Listo. Pelea Costa Vileci. Mientras tanto se separan un poco los chicos de hoy. ¿Qué está pasando? La coordinación. El Chato puede morir, ¿no? No la veo por ahora. Cuidado con el Chato Metraca. Sniper termina cayendo, pero responde de bailando. Solamente tunea a la mirada. El Chato se para de nuevo. Charbon utilizado. Pipi se va hacia atrás. Y está. Buena granada. Con Pusitranek. ¿Dónde se van? ¿Qué pasó? Pipi le dice. Va a morir también Panda. A manos de Parker. Va a caer también Costa Vileci. Y tú miras. Tres bajas por parte de los chicos de Kuyes. Y ahora... No, qué bien Davai. ¿A dónde te vas? ¿Podrás jamás beber? Double kill para Davai Lama. Cuatro por uno. Te lo mega recontra. Super Archibu va con... Y Carmelo. Listo. Van a pelear por aquí, amigos. Knight de la parte de la... ¿Tiene esquema? ¡Ah, no! ¡Ay, no! Se va a morir. Era Ela. Era Ela. Hay dos Gleimler. No te quieres ir. Listo. Vamos a desentrar. Ah, te quieres ir. Gleimler. Primera y la segunda. Que he visto también ahí... Phantoms Assassin. Curiosas interacciones ahí cuando... Solito se mueren. Listo. Por ahora, vamos a ver Costa Vileci. Aquí o la BKB. No, mira cómo regeneras, amigo. ¿Cómo te salva de esto? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Yo... I don't think so. Mira, ahí viene el Stun. Uy, falló. No, es que ya está puro Stun, hermano. Lo controlas de toda Costa Vileci. ¿A dónde te vas, papalito? Termina cayendo Panda. El Chato se encarga de hacerle focus a este Omni Night. Adiós, Costa Vileci. Adiós, Panda. Aguanta hasta el final, pero Parker va a seguir con la persecución. A Parker lo puede estar matando. Activa también la BKB. Tiene de cobre, Parker. Tiene de cobre, todos ahí peneando. La BKB activada y cuidado. El Jingu más, ten cuidado. Otro golpe más. Pipi se quedó sin mana. Vamos, se trae y adiós. Se acabó, Soko. Parker está monstruoso. Cuatro bajas por parte de los Cuyen. Se acabó. Se viene el Ultra. 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 Agüita. Ultra. Quiero para Parker. A ver que el Minos ya no está chibolito, pero sigue activo. Pero vamos a ver qué se hace. Sin comentario, sin comentario. Yo estoy comentando los carries, Audinho. Por favor, cuidado en la parte del medio. Van a seguir peleando con King Junker. Llega el tiburón y no hace reto. Listo. Los dos tiburoncitos. No, hermano. Yo solo quiero ver los itens de Illich antes que este juego acabe. A ver. Ahí viene Mourles Strike. Blum. Ahí falta dos. Nulificador encima de Panda. Va a morir Panda. A ver, cúrate. Muerto. Listo. Termina cayendo Panda. Uy, no matas ni al Chato. Mira, entre los dos. Ahí se acabó, Soko. No, ya. Parado. El Chato se para y dice, ¿qué fue? ¿Qué fue, mano? Plim. Pelea de brasileños. Plim. Ana Lodin termina haciéndole yoga bonito. ¿Otro? What? Plim. Para acá le dice. No, ya. Mira. No, van a jugar con la comida. Mira. Mira. Mira lo que le hacen, hermano. No. ¿Esto sería PM? ¿Batmaner? ¿O sería algo como? Mira lo que están haciendo. No, esto no. Papi, escribe GG, por favor. Oye, no, hermano. Lo van a volver a subir. No, hermano. Qué humillante. Dismar a salvo, Dismar. Esto le hicieron a Dismar. Dismar a salvo. Las épocas de Jim Bryan. Vuelta aquí, amigo. Ah, sí, macho. Se acabó esto ya. Torneo presencial. Sí, sí, sí. Ya sabes ya. Sí, claro. Tú sabes todo, papi. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que ahí lo último que quieres es. Al infinito. Y más allá. ¡No, Parker! No, lo van a matar a Pipe. Ay, Dios mío. Ah, ok. Acaban de confirmar. No, Parker. Se copió la flecha. Pero hay BKB, papi. Mira. BKB la activa y listo. Aquí se puede terminar. Taudillo está peleando solamente Scofield junto a Parker contra prácticamente todo el equipo. Como pega, hermano. Está muy tranquilo. No lo puede matar a Parker. Eran cuatro contra él prácticamente. Demasiado Reinkley por parte de Parker, ¿eh? ¿Ah, qué estabas diciendo? ¿Que juegan las upper en sí o las dos? Sí, acaban de decir que hoy día solamente se juegan las upper brackets. Qué rico, entonces. Vamos a ver. O sea que tienen tiempo. Un día. De ver a su rival. De estudiar cómo le van a ganar hoy día. Y mañana intentar hacer el comeback milagroso. Mira cómo regenera, papá lindo. ¡Belen! A ver. Listo. Esta pica utiliza la pachita. Va por la cacería, amigo. Va por la cacería. Bien, Parker. Listo. No. Esto se acabó, Tao. Está muy... ¡Cobra Kai! Listo. Esto es Cobra Kai, Choco. Complicado, entonces, para los chicos de Kuye. Van a tener que hacer un reset tremendo para su próxima serie, Tao, ¿eh?